Hola chicos, ya estoy llegando a casita, que he estado todo el día afuera Eh, ese es mi timbre, eh, Bluey, hombre, pero que, que estás haciendo, estás llamando a mi puerta Hombre, que tal Ah, no, no, pensé que estabas en casa Ah, no, no, estaba haciendo unas cositas, pero dime, que quieres, pasa, pasa para adentro Bluey, pequeñita, vamos Vengo a pedirte una cosa, porque es que he visto una cosa muy extraña y necesito tu ayuda Ahí va, claro, yo te ayudo con lo que sea, Bluey, que necesitas, que has visto extraña Mira, tu sabes que, yo soy amiga de Barry, aunque Barry muchas veces hace cosas un poco raras, ¿no? Sí, eso es verdad, hace cositas raras, Barry Y también soy amiga de la bruja, que la bruja también hace muchas veces cosas muy raras Ajá, claro, la bruja también hace cosas raras, sí, eso es verdad, Bluey Pues he visto a Barry irse con la bruja ¿Qué dices? ¿Y entonces crees que van a hacer cosas raras? ¿Quieres que vayamos a investigar qué están haciendo? No sé, pero me da curiosidad Ay, a mí también, Bluey, pues venga, vamos para allá, vamos Bluey, vamos a investigar qué están haciendo, pequeñita Pero, tenemos que, te tengo que dar esto, toma Ah, ¿qué me tienes que dar? Eh, ¿qué tienes que darme? Ah, eh, ¿y esto? Es un ordenador Eh, este ordenador, es el ordenador de NOA Pero, ¿y para qué quieres que utilicemos el ordenador de NOA ahí? ¿Dónde lo podemos poner? Ahí va, pues vente para arriba, Bluey, vamos para arriba y lo vamos a colocar aquí Es que, ¿sabes qué pasa? Que con la bruja sí pueden ir caminando, pero nosotros tenemos que entrar aquí Claro, vale, no te preocupes, Bluey, pero antes de poner todo esto La gente, si quiere que vayamos a investigar lo que están haciendo, tienen que reventar el botón de like Suscribirse al canal, comentar la palabra Barry para que vayamos a investigar qué está haciendo Barry con la bruja Chicos, venga, vamos a reventar el botón de likes ¡Vamos! ¡Los pasos prohibidos! Sí, los pasitos prohibidos, Bluey Vamos, pues mira, te voy a poner por aquí la sillita A ver, apártate, te voy a poner por aquí el portátil Ahí va, lo he puesto del revés, un segundito Lo pongo por aquí, ahí está Toma, esto no se que ha pasado Madre mía, sí, ya están haciendo cosas raras Se ha duplicado el portátil, no me pregunten ni por qué En fin, Bluey, pues nada, siéntate por ahí Y vamos para adentro, vamos al mundo de Barry y de la bruja Vamos a investigar qué están haciendo, Bluey, ¡vamos! ¿Eh? Un momento, Bluey, ¿estás viendo eso? ¿Es como un bebé? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eso no debería ser así ¿Eh? Pero, ¿y entonces? Un segundito, lo que acabamos de ver ¿Es que está el bebé Barry aquí o qué? ¡Oh! ¡Bluey! Creo que la bruja ha convertido a Barry en un bebé ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! Pues nada, Bluey, tenemos que escapar de aquí Madre mía, muchacho Pero mira las celdas que hay ahí arriba A ver, sí, es verdad Y hay como unas celdas ¿Qué hay ahí atrapado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es todo eso? ¡Eh! ¡Que lo tenemos aquí delante, Bluey! ¡Míralo! ¡Madre mía, qué miedo! Soy más alta, alta que el bebé Barry ¡Ah! ¡Que me ha atrapado! ¡Pero, pero! Ahí va ¡Hemos roto la matriz! Ahí va, ¿qué dices? ¡Nos ha sacado Barry! Oye, ¿nos acaba de ayudar? Esto ha sido muy extraño Esto ha sido muy extraño, además de verdad Vamos a intentar tocar el botón Creo que no voy a poder porque está aquí Barry ¡Cuidado! A ver, voy a intentar rodearlo por aquí ¡Ay, madre mía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, voy a tocar el botoncito A ver, lo he tocado, lo he tocado ¡Perfecto, perfecto! Que no me pille el bebé Aunque bueno ¡No hay que subir por las escaleras! ¡No hay que subir por otro sitio! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que subir por las escaleras, Bluey! Vamos, vamos, vamos Efectivamente, mira, aquí está Está muy gracioso Creo que hay alguna poción O algo extraño, mago De que es que estamos chiquititos Todos en este mundo, ¿eh? Esto es muy raro Estamos como pequeñitos Y está siendo Está siendo muy extraño, Bluey Pero bueno, vamos a seguir Porque Barry, bebé Nos ha sacado un poco de aquí Y lo hemos hecho en tiempo récord ¡No! ¡Bluey, cuidado, que te pilla! ¡Madre mía, Bluey! ¡Lleva mucho cuidado! ¡Que te persiga bien, Barry y bebé! ¡Hemos dicho muchas veces! ¡La cárcel de Barry! ¡No me puedo creer que me haya caído ahí! No te preocupes, Bluey Son cosas que pasan Mientras tanto, mirad, chicos Está encerrado ahí El Barry ese Que da miedo también El Barry normal Y luego el cocinero Pero bueno, vamos, Bluey Ahí está, buen salto Vamos para adentro Y vamos a salir Que tenemos que escapar de aquí Vale, entonces resulta Que Barry y la bruja Se han ido ¿Y qué? Se ha transformado la Burry Yo creo que la bruja Echa experimentos con Barry Sí, yo también lo creo A ver, vamos a mirar ¡Dios, que peste! Que mal que huele aquí Vale, no, hay que salir por aquí abajo Imagino ¡Que peste, que peste! Vamos, Bluey Que ya está hecho el agujero ¡Vamos para abajo! ¡Vale, hop! ¡Vale! ¡Uy, madre mía, muchachos! ¡No! Oye, aquí hay esqueletos ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, sí! Esto da mucho, mucho miedo Y aquí hay un juguete Y hay un juguete de Barry, bebé Imagino, no sé Y hay un retrete también No sé si de esquivito Y le toqué Pero bueno No, es el retrete del agujero ¡Ah, claro! Tiene sentido Es el retrete del agujero Es verdad Pues nada, vamos a seguir por aquí, Bluey Porque tenemos que escapar Ya hemos visto lo que ha hecho La bruja con Barry Lo ha transformado en bebé Espero porque esto En tres segundos Se reestablece Mira, uno, dos Y tres ¡Vamos! Ahí está Madre mía Calculadísimo, eh Ahí estamos ¡Muy bien! Y ahora tenemos que entrar aquí dentro En la calavera He escuchado algo raro ¡Eh, mira! Y aquí son Hay como cositas de juguetes, ¿no? Madre mía Esto me da mucho, mucho miedo Lleva cuidado, Bluey No te caigas aquí Al lago tóxico este Porque ya sabes que, bueno Imagino que esto es muy, muy malo Así que nada ¡Ay, cuida con la bola! ¡Oh! Casi me pilla la bola La he visto yo Y yo, no sé Esto ha sido muy raro Pero bueno, vamos a esperar por aquí Bluey ¡No! Ni se te ocurra, Bluey Ni se te ocurra Ay, madre mía Estás loca, Bluey Madre mía, madre mía Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vamos, Bluey Lleva cuidado No, 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 Bluey No haganlo todos a la vez, Bluey Que no necesito dar tiempo ¡No, Bluey! ¡No te da tiempo! ¡No! Ay, madre mía Mira que lo sabía Yo te lo he dicho Pero bueno Es que Bluey no aprende, chicos En fin No pasa nada La esperamos por aquí ¡Ánimo, Bluey! Mira, mira Te veo por ahí Genial, Bluey Tienes que ir poquito a poquito Porque si no Aquí la bola te va a pillar Hay que ir con mucho cuidado Miradla, chicos Es por esta Vas a intentarlo otra vez, Bluey Estás loca Estás loca, Bluey ¡Bluey, no! ¡Bluey, no! Ay, madre mía Y lo vuelvo a intentar Esta perrita es increíble, chicos Esta perrita no aprende Pero bueno, en fin ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperarlo por aquí No pasa nada Ten cuidado Que arriba hay un amigo Ah, arriba hay un amigo Voy a ir mirando Voy a ir mirando Mientras que Bluey llega Yo voy a mirar el amigo que dice A ver, un segundito Que miremos, chicos Esto me da muy mala espina ¿Eh? ¿Qué es eso? Es un mini Mini bebé barri Pequeñito, enanísimo Pequeñísimo ¡Ay, no! Es un bebé Pero ese es el malvado No creo que me va a pillar, chicos Ay, madre mía Vale, voy a activar esto Vale, vale, vale No, no, no No me pilla No me pilla No me pilla No me pilla Madre mía Madre mía No me pilla No me pilla No sé cómo no me ha pillado Sí, es lindo Pero ya da mucho miedo Cuidado Madre mía De la que me he librado, chaval Me he librado Por los pelos Bluey, ¿cómo vas por allí? ¿Vas bien? Me atrapó, me atrapó Ay, madre mía A mí también me atrapó Bueno, a mí no me ha atrapado Pero de milagro A ver tú, pringadillo ¿Qué te puedo ir? Voy, voy No me puedes pillar, ¿eh? Que no puedes No llegas aquí al escalón Mira, Bluey Lo tengo aquí delante Y no me pilla Pringado Venga, vamos para arriba No, no sabe saltar Pero nosotros sí Así que venga Vamos para arriba Qué bien lo estamos haciendo, Bluey Tenemos que escapar de aquí Y bueno Ya hemos averiguado Lo que estaba haciendo el bebé Barry Con la bruta Que se estaban transformando Pero Bluey ¿Tú crees que Barry Se quería transformar en bebé? ¿O por qué crees que se han... No sé Esto ha sido como muy raro Pues no lo sé A ver si es un experimento Ahí va y aquí ¡Oh, no, Bluey! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Pero dónde estoy cayendo? ¿Pero qué? ¡Bluey, ayuda! Ay, madre mía Que me he caído ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Me ha aparecido aquí, Bluey ¿Qué es esto? Vamos a no entrar por ahí, ¿vale? No, por ahí, por ahí no Esto nunca lo había visto, la verdad Parecía el limbo Sí, además de verdad Venga, Bluey, vente conmigo Y a la de tres le damos, ¿vale? Una, dos y tres ¡Vamos! ¡Bien! Ahí está ¡Vamos, Bluey! ¡Venga! ¡Vamos hacia arriba! Oye, ¿habías visto eso alguna vez, Bluey? ¿Habías visto ese agujero alguna vez? Nunca Es muy raro, ¿eh? Pero bueno, a ver La cafetería la tenemos por la derecha ¡Sube, sube todas las nubes! Y hay nubes aquí arriba Es verdad Aquí tenemos nubes Venga, Bluey Pues vamos a pillar por aquí La bebida energética Y vamos a ponernos ¡Súper rápidos! ¡Vamos! Y saltando por aquí Tenemos que escapar de Barry, bebé ¡Vamos! ¡Genial! ¡Ay, mira, mira cómo saltamos! ¡Madre mía! Vamos volando, Bluey Vamos a tope Ahí está Salto, que me salto Que te salto, que te salto Volando vengo Ahí está, mira Vamos, Bluey Lo estamos haciendo genial Ya llegamos en el último salto ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Uy! Me ha sentado mal el batidito ese Que me he tomado de velocidad, sí Pero bueno, venga Lo estamos haciendo genial Ya nos queda menos para escapar Y que nos encontraremos el día de hoy Aquí en la prisión de... ¡Uy, va! Esto me da miedo, ¿eh? ¿Qué pone? No escapará si está aquí el Barry, bebé este No podemos entrar ahí, Bluey Ahí va ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo subimos? Pues no lo sé A ver si... ¡Eh! ¡Está la escalera ya! Vale Y aquí ¿Esto podemos abrirlo de alguna manera? No, no podemos, Bluey Tenemos que ir por arriba Así que venga Vamos por aquí Abrimos la trampilla Ahí está Y para arriba, Bluey ¡Venga! Hay que escapar por estas escaleras ¡Genial! Vale Y aquí son los ventiladores estos Que tenemos que ir Madre mía Que nos van frenando Y esto da mucho miedo Porque si nos traemos a los pinchos Nos van a hacer mucho daño, Bluey Nos van a acabar con nosotros Así que tenemos que seguir por aquí Como lo estamos haciendo ¡Perfecto, Bluey! ¿Cómo va eso? Ahí está ¡Soy aquí! Madre mía, mira Voy de espaldas Ya te veo, ya te veo Cuidado, cuidado Madre mía, si saltas ¿No te tiran? Madre mía, Bluey Eres una experta, ¿eh? Muy buena, muy buena Vamos para arriba A ver, aquí flechitas Genial Tenemos que ir subiendo por aquí Por estas tuberías Cuidado, que hacer los saltos No se me da muy bien Ahí va, Bluey Pues lleva mucho cuidado Tienes que llevar mucho cuidado A ir despacito Y con buena letra, ¿vale? Yo, yo sí que soy experto en parkour Pero es divertido Sí, es muy divertido Pero bueno, mira Tenemos que ir ahora mismo por aquí A activar todas las llaves Tenemos que cerrarlas Vale, la primera ya la hemos cerrado por aquí Genial Sí, porque si no, no podemos No podemos pasar Claro, tenemos que ir por aquí A cerrar la siguiente Ahí estamos ¡Uy, Bluey, que me tiras! Vale, activamos esta No, perdón Genial Y ya solamente nos faltaría La de arriba Y ya habríamos terminado De cerrarlas absolutamente todas ¡Vamos! Que lo estamos haciendo genial ¡Tú, tú! Solo nos queda La última válvula Que es esta Para cerrar el gas Y entonces Ya podremos salir de aquí ¡Muy buena, Bluey! ¡Vamos! Ya hemos desactivado Todos los gases Así que Ya podemos salir por aquí ¡Vamos! Por aquí, por aquí ¡Uy, casi me caí! Por aquí Salto que me salto Que te sal Mira, por aquí Nunca me meto a la primera En este salto Pero ahora ¡Ay, no! Siempre me caigo No me preguntes por qué Pero siempre me caigo la primera Y la segunda lo puedo hacer Pero siempre me pasa lo mismo Es algo curioso Pero es así ¡Vamos, ventiladores! ¡Vamos, ventiladores! ¡Venga, que nos impulsan Y tenemos que ir saltando por aquí! ¡Vamos, pequeñita! Que lo estamos haciendo genial Ya nos queda menos para escapar Vamos, es que somos unos pros ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Mira, qué buena! ¡Cómo saltamos! ¡Madre mía, increíble! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Bluey! ¡Vamos! Que lo estamos haciendo genial Vamos saltando por aquí Y ahora ya nos queda muy poquito Vamos a llegar hasta la zona del chef Y, bueno, veremos a un chef bebé No lo sé Lo veremos a continuación Ahí está ¡Seguro! ¡Tiene que ser súper lindo, en verdad! Tiene que ser súper bonito, seguramente Mira, ya estamos aquí en la cafetería Y a ver el chef pequeñito ¿Dónde está? A ver si lo vemos ¿Eh? ¡Bebé Gary! ¡Eh, ahí está! ¡Miradlo, chicos! ¡Es allí! ¡Es muy pequeñito! ¡Es bebé Gary el chef! ¡Más chiquito! Pues nada, tenemos que ir a por el comida azúcar ¡Vamos! Y tenemos que darle con comida en toda la boca ¡Se ha quedado atorado! Ahí está Se ha quedado atorado también el mío, es verdad A ver, ¿dónde estás? ¡Eh, bebé Gary! ¿Dónde estás? Vamos, es que tenemos que apuntarle Ahí está, en toda la cara Mira, le tiramos aquí comidita Mira, mira, mira cómo le tiramos comida Toma, en toda la cara ¡Zas! En toda la boca ¡Toma! Ahí está, está detrás de la columna ¡Eh, tú, Barry, bebé! ¡Madre mía, que me pilla! ¡No, no, no! Vamos a acabar con él Muy buena, mirad chicos Cómo le apuntó en toda la cara ¡Ya que vamos con él! ¡Vamos! ¡Perfecto! Pues voy a seguir por aquí adelante Blue y te espero en la siguiente zona ¡Voy, voy! Es que no podía darle No te preocupes, pequeñita ¡Yo! ¡Pero, pues se quedó atorado! ¡Cómo salto, muchacho! ¡Vaya salto! ¡Acabo de pegar! ¡Voy con hiper velocidad! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Madre mía, he volado! Pensaba que me iba a caer Pero bueno, no, chicos Hemos podido llegar hasta aquí Sanos y salvos ¡Qué bien! Lo estamos haciendo ¿Os está gustando? Pues dejádmelo en los comentarios, chicos Y mirad Enseguida vamos a ver a Blue Que viene por ahí corriendo y volando Como he hecho yo A la de tres ¡Mira! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Cómo has salido volando Blue! ¡Ha sido increíble! Me ha gustado mucho Ha sido muy, muy gracioso Venga, vamos para arriba Que lo estamos haciendo muy, pero que muy, muy bien Estoy muy orgulloso de ti, Blue Lo estás haciendo muy rápido, ¿eh? ¡Genial! ¡Eres toda una experta! ¡Eres toda una experta! ¡Así me gusta! ¡Vamos, vamos! Que tenemos que salir rápidamente de aquí ¡Salida! Cuidado aquí con los láseres Que no nos pillen ¿Vale, Blue? ¡Vale, Blue! ¡Que he esquivado ese de milagro! ¡Genial! ¡Ese que rozó mi colita! Esquivamos eso ¡Y la mía también! ¡Madre mía! Y esto me acaba de rozar también ¡Y casi me das el láser, Blue! Y solo espero que el último no me dé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Genial! ¡Qué bien lo hacemos! ¡Muy buena, Blue! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Qué buena! Ahora sí que sí Estamos ya al final, Blue Y solamente nos falta esto Y ya habríamos terminado De hecho, un segundo ¿Esto qué es? ¡Ya salimos por aquí! ¡Salta, salta! ¡Esto ya está hecho! ¡Perfecto! ¡Pues vamos! ¡Nos he escapado! ¡Ahí va! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es eso?! ¡Baby Mets Barry! ¡Oh my God! Blue, tenemos que darle ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Qué miedo que da! ¡Míralo! ¡Es como... ¡Es muy bonito! Sí, pero es un bebé Como... Un soldado iba a decir Como un bebé robot ¡Un bebé meca! Sí, un bebé meca ¡Madre mía! A ver lo que tira ahora Que está como mirando No, solo se ríe Vale, perfecto No tenemos que dejar Que llegue a nosotros Blue Porque si no nos va a hacer daño Mira como se ríe Maldito bebé Toma en toda tu cara ¡Vamos Blue! Que ya le queda menos vida ¡Y hemos acabado con él! ¡Vamos! ¡Qué buena Blue! ¡Qué bien que lo hemos hecho! ¡Nos he escapado y volvemos a casa! ¡Vamos! Ahora nos escapamos Y volvemos a casa Blue ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Salida! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Nos hemos escapado! Vale, vale Genial Blue Estoy muy contento Porque hemos podido escaparnos De Bebé Barry ¡Vamos!